Tu Y Con los ojos cerraste Si Si yo busqué el olor Lo conseguí No eres la persona Que pensé Que creí Que pedí Vientes Me asustan de un nuevo Te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intentes No me quedan ganas De sentir Llegas Cuando estoy a punto De olvidarte Busca tu camino En otra parte Mientras Pongo el tiempo que perdí Y hoy Estoy mejor Sin ti Voy De nuevo Recordando lo que soy Sabiendo lo que das Y lo que doy En mí no queda espacio Para ti El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque Si No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientras Me haces daño Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tienes caso Ya no tienes caso Que lo que intentes No me quedan ganas de sentir Llegas 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 Cuando estoy a punto De olvidarte Busca tu camino En otra parte Mientras busco el tiempo Que perdí Yo estoy mejor Yo estoy mejor Sin ti Sin ti Y hoy estoy mejor Sin ti Sin ti Yo estoy mejor Sin ti Gracias por ver el video